Ok, se me hace como raro Escuchar esto, pero vamos a intentarlo ¡Vamos a intentarlo! O GIF, como algunos lo conocerán mejor Es uno de esos contenidos que muchos valoran por su valor Amigo, tengo un miedo Tengo un miedo Tengo un miedo Tengo un miedo Ok, sigamos Ok, no, no, vamos a seguir viendo esta mierda Ok, no se puede, no se puede No se puede, perdón Perdón, pero no se puede Momentos antes del